Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy te vengo a hablar de una nueva zapatilla para correr. Una zapatilla que vengo utilizando hace varios días y estamos hablando de la Saucony Endorphin Pro 2. La zapatilla más rápida del catálogo de Saucony. Pero, ¿realmente valdrá la pena? Primero vamos a ver cómo está fabricada esta zapatilla, cuáles son las tecnologías que la componen, el precio, dónde la consigo y además te voy a contar las sensaciones en carrera, el comportamiento, los ritmos, en fin. Todo lo que tenés que saber sobre la Endorphin Pro 2. ¿Querés saber si esta zapatilla a vos te sirve? Quédate hasta el final. En 2020, Saucony lanzó una de las zapatillas de carreras más esperadas del mercado. Las Endorphin Pro. Poco más de un año después, la Endorphin Pro 2 llega al mercado con algunos pequeños ajustes en la parte superior, mejorando su primer lanzamiento y promete ser tu mejor aliada para el día de la carrera. La medazuela cuenta con la tecnología de amortiguación PowerRam PB. Una espuma muy flexible y naturalmente con una gran capacidad de rebote. Además, es una medazuela que tiene un drop de 8 milímetros. En el centro de esta espuma se encuentra alojada una placa de fibra de carbono, una tecnología ahora indispensable en las zapatillas de running de competición. Esta pieza de carbono tiene como objetivo dinamizar y estabilizar la propulsión para ser siempre mucho más rápido y eficiente al correr. Pero la mayor parte de la magia ocurre con la tecnología Speed Roll, que es el nombre que le han dado a la geometría de esta entrosuela y funciona de esta manera. Hay un bisel en el talón que combinado con el PowerRam PB proporciona una transición rápida hacia adelante. La placa se acopla de inmediato y transita rápidamente por la parte media del pie. Y llegando a la parte delantera nos encontramos con este rocker bien pronunciado que lo que va a hacer es ese efecto tobogán para finalmente salir catapultados hacia adelante gracias a la placa de fibra de carbono. ¿Y en qué se diferencia esta tecnología Speed Roll al resto de las zapatillas de competición con placa de fibra de carbono? Y la respuesta es que la Endorphin Pro funciona muy bien como un rodillo sin necesidad de ser una saltarina. Ya que en la mayoría de las zapatillas con carbono para obtener el mejor rendimiento de la placa tenemos que aterrizar con la zona delantera del pie para forzar a la placa a catapultarnos hacia adelante. En cambio en la Endorphin Pro las transiciones están más optimizadas sin importar cómo impactemos contra el suelo. Antes de continuar te quiero sugerir algo. Y es que si sos corredor y te interesa el calzado de running estaría muy bueno que te suscribas a este canal. Ya que periódicamente voy subiendo reseñas de los nuevos calzados de running que van saliendo al mercado y probablemente es información que te puede ser muy útil a la hora de comprar tu próximo calzado para correr. Por eso si sos corredor y este contenido te sirve te sugiero que te suscribas al canal para no perderte todos los videos que se vienen. Saucony envuelvió la parte superior de la Endorphin Pro 2 con una malla de ingeniería de una sola capa que mantiene el calzado liviano y transpirable. La malla funciona con la exclusiva tecnología Forfit de Saucony para adaptarse a la forma de tu pie con una sensación de sujeción y un buen ajuste. Además trae una lengüeta muy particular que es de una tela elástica extremadamente fina y sin estructura que está cosida al upper para garantizarnos que no se va a mover. Ya pasando a la parte trasera tenemos un contrafuerte prácticamente sin estructura. Muy habitual en zapatillas para competir y en el collar tenemos muy pocos acolchados. Lo suficiente como para obtener un buen ajuste y buena comodidad. Ya pasando por la suela los diseñadores colocaron estratégicamente materiales de alta resistencia en las zonas de alta abrasión a lo largo de la parte inferior de la zapatilla para brindar tracción y durabilidad donde más lo necesitan. Ya que en el centro del antepie tenemos esos dos rieles de color negro que son de más dureza y más resistencia que el resto del caucho para prolongar la vida útil del antepie. En cuanto a estabilidad la Endorphin Pro 2 es una zapatilla de pisada neutra mucho más estable que la mayoría de las zapatillas de competición. Gracias a las pequeñas paredes laterales de la media suela no es una zapatilla que exija una técnica de carrera específica para mantenerte estable. La suela de contacto completo con el suelo y su amplitud de base nos van a proporcionar más estabilidad que la mayoría de sus competidoras. Es una de las zapatillas de este segmento que mejor funcionan en curvas cerradas ya que podemos ir doblando sin esa sensación de que el pie nos desborda la media suela garantizándonos que el tobillo no se va a torcer. Pude hacer algunos entrenamientos en pista y la verdad es que en las curvas me dio muchísima seguridad. Algo que no me han dado otras zapatillas de este segmento. Ya pasando al precio de la zapatilla, en Argentina se consiguen por un valor de 33.029 pesos argentinos y en otros mercados se consiguen por 200 dólares americanos. En Argentina la puedes conseguir en el sitio oficial de Saucony y también con algunos distribuidores autorizados. Es una zapatilla un poco más económica que las del mismo segmento de la competencia pero realmente es una zapatilla que vale mucho la pena y realmente está a la altura de una zapatilla para competir. De todas formas en el próximo video voy a hacer una múltiple comparativa con el resto de las zapatillas que se consiguen en el país para competir como las Upper Flynex, las Adiserva Dios Pro 2 y alguna otra para que sepas a vos cuál te conviene llevar el día de la carrera. Por eso, si sos corredor y no querés perdértelo, no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas ese y los próximos videos que se vienen. Te cuento que estuve haciendo entrenamientos de series, pasadas largas, cortas y la verdad que he quedado encantado con ellas. La espuma quizás no tiene esa reactividad del Summex de la Vaporfly pero es una zapatilla que nos permite llevar ritmos muy altos y realmente se la siente muy pero muy cómoda. Tiene unas transiciones muy suaves, es muy silenciosa, tiene un excelente empuje y se la siente muy estable. En cuanto a la estética y sus geometrías, es una zapatilla de estilo tradicional. No es tan agresiva y dinámica como otros calzados de competición. Es más bien una zapatilla con un diseño más conservador y con una sensación en el pie y la pisada de una zapatilla de entrenamiento convencional. Por eso, si querés comprar por primera vez una zapatilla con placa de fibra de carbono pero tenés muchas dudas de adquirir una Vaporfly 1 de 0 a 2 Pro 2 primero por el precio, ya que tienen un costo bastante elevado y además por temor de no poder llevarla a un ritmo eficaz por cuestiones de estabilidad o por no tener una técnica de carrera muy desarrollada te sugiero que tengas en cuenta la Saucony Endorphin Pro 2 ya que es una zapatilla que entrega mucho más de lo que aparenta. Hablando de ritmos, la Endorphin Pro es una zapatilla netamente de competición y nos va a dar esa chispa que necesitamos el día de la carrera. Es una zapatilla que nos va a permitir correr con mucha comodidad a ritmo por debajo de 4 minutos el kilómetro. Tiene unas transiciones muy fluidas que nos dan esa sensación de menos esfuerzo a ritmos ágiles. Los ritmos ideales para la Endorphin Pro serán a partir de los 4.15, 4.10 de ahí para abajo todo lo más rápido que puedas. Por el contrario, si quisiéramos ir a ritmos un poquito más lentos la Endorphin Pro puede ser demasiado rígida para ritmos más suaves. Pero no nos olvidemos que para eso existe su hermana más versátil y sin placa de carbono. La Saucony Endorphin Speed 2 que es prácticamente la misma zapatilla pero más pensada para entrenamiento diario con un poco más de acolchados, más flexible y también muy apta para competir. Bueno, ahora te voy a dejar una lista con los pros y los contras con las cosas que más me gustaron y las que menos me gustaron de la Saucony Endorphin Pro 2. Y además te voy a dejar una ficha técnica con todo lo que tenés que saber de esta zapatilla antes de comprarla. También acá arriba te voy a dejar mi cuenta de Instagram para que vayas a ver todas las novedades ahí y también me hagas cualquier consulta que te interese saber. Y acá abajo voy a dejar la reciente página de Facebook donde voy a estar compartiendo todo el contenido del canal. Y si ya probaste la Saucony Endorphin Pro 2 me gustaría que me lo cuentes en los comentarios para tener otra opinión al respecto y nos cuentes a todos cómo te ha ido con ellas. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si el video de hoy te sirvió, házmelo saber dándole click al botoncito de me gusta y si sos corredor no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos que se vienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!